Está exponiendo el Jefe de Gabinete de la Nación en el Senado en una semana caliente por principalmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan para este fin de semana. Nico, ¿qué ha pasado hasta el momento? Ya lleva como cuatro horitas en su informe de gestión el Jefe de Gabinete en el Senado. Previamente estuvo reunido con la Vicepresidenta un ratito antes de ingresar al recinto. Desde ahí declaró sobre varias cosas. Entonces, lógicamente se metió en la interna con el Poder Judicial, pero primero le apuntó a la oposición. ¿Por qué? Bueno, por lo que lo viste contando vos esta semana, la aparición de este testimonio de esta secretaria de Gerardo Milman respecto a esto que la llevaron a eliminar los datos de su celular. Sobre esto habló Agustín Rossi y cuestionó que Patricia Burrich nunca hasta ahora haya repudiado el atendado contra Cristina. La presidenta del principal partido opositor y que nunca condenó el hecho. Nunca condenó el hecho. Entonces, la verdad es que todo tiene que ver con todo. Algo nos tendrán que decir, ¿no? Algo nos tendrán que explicar Milman y Patricia. ¿De por qué? ¿Alguna vez tendrán que decir algo más que mentira, mentira, mentira? Tendrán que argumentar. Tendrán que exponer. Porque como mínimo es entrupecimiento del accionar de la justicia. Bueno, a ver, de que Milman tiene que dar explicaciones estoy completamente de acuerdo y a lo sumo la presidenta del PRO en licencia y actual candidata a presidenta de la nación debería ser un poco más contundente, más allá de lo que siempre dice que es todo mentira, todo un invento, acerca de algunos puntos. Como por ejemplo, aclarar y decir de manera contundente que ella no estaba al tanto, si es que no lo estaba, de lo que estaba haciendo Milman, de que le parece mal lo que hizo Milman, de que también por algo lo corrió como jefe de campaña en tanto y en cuanto a la utilización de cargos públicos para cuestiones todavía no del todo aclaradas. Debería ser un poco más contundente, ¿no? Por lo menos, y por supuesto Milman por algo está guardado hace tiempo, ¿no? Sí, digamos que su estrategia pública es la del contraataque, ¿no? Cuando le llega algo dice, es todo mentira, cuando sea presidenta voy a acabar con el quillerismo, básicamente. Es correcto. También habló, recordemos que esta semana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, se sumó un rol, porque además de ser el presidente de la Corte, además de ser el presidente del Consejo de la Magistratura, se recibió de economista, ¿se acuerdan? Que cuestionó la emisión y dijo que la Argentina estaba en una situación de emisión descontrolada. Bueno, esto se lo recordó también hoy Agustín Rossi. El presidente de la Corte se mete en la gestión económica. La verdad que hay que tener tupé, ¿no? No pueden administrar la obra social del Poder Judicial y quieren meterse en la administración de la economía argentina. Nico, ¿recordás sintéticamente a qué hace referencia el jefe de gabinete con el tema de la obra social? En la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, una de las causales por las cuales se está investigando, o se está viendo si se llega el juicio político a la Corte, es la administración de los recursos de la obra social del Poder Judicial, que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, y que lo que se están investigando son varios informes que hablan de irregularidades, de desmanejos, y sobre todo están encontrando muchísimos testimonios de jueces fiscales que dependen directamente de esa obra social con un paupérrimo servicio. Y nos queda algo más que también, acá también habla de la Corte Agustín Rossi, porque sugiere o intenta explicar o se pregunta por qué el diario Clarín sabía de antemano que la Corte Suprema de Justicia iba a suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. El diario Clarín, y a través de su periodista Daniel Santoro, en un artículo escrito hace algunos días atrás, adelanta todo esto que iba a suceder. Dice que la Corte, dice que la Corte iba a expresarse y pronunciarse antes de las elecciones, sobre las elecciones en Tucumán y sobre las elecciones en la provincia de San Juan, y también dice algo más, que iba a pronunciarse sobre la legalidad de la asunción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Estemos preparados a todo. Yo que soy hincha de River, el muñeco Gallardo decía con la guardia alta. Bueno, ahí está el jefe de gabinete exponiendo y todavía continúa en el Senado de la Nación. Sí, atención con eso porque también hay en la Corte Suprema una causa que llegó, si no recuerdo mal, es una presentación que había hecho Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, contra la designación de Máximo Kirchner como presidente del PJ Bonarese. Un episodio que ocurrió hoy en el Senado también, que ya es viral, es el video del día, es una fatality de Cristina contra el senador Lustó. Cristina presidió la sesión, al menos durante un rato, y resulta que en un momento Lustó plantea algo sobre el quórum. Cristina, entonces, le dice... Lustó dijo que no había quórum para que pueda Agustín Rossi exponer. Claro, entonces le dice, senador, debería aprender que para la sesión de hoy no es necesario el quórum. Le grita, no le grita, le dice Cristina a Lustó desde el púlpito donde preside la sesión, Lustó abajo. Lustó le dice, deberían haber aprendido de economía también. Cristina espera un segundo y prepara su golpe letal, con el cual deja a Lustó completamente fuera de juego, lo desángeló, porque después de esto, Cristina le responde directamente, me enseñaste vos con la 125. Espectacular. No puedo reírte. Es que es muy bueno el video. Cuando viene el video aparte es alucinante. Es verdad, tiene muy mal sonido. Fue mala la respuesta de Lustó cuando le dice, vos tendrás que haber aprendido que esto se hace sin quórum y él recaliente, porque es obvio que tendrá que haber aprendido. Le dice, usted tendría que haber aprendido economía, que no tenía nada que ver. Y se regaló. Se estaba cayendo y se regaló. Se regaló. Se regaló completamente. Se regaló completamente. Bueno, es el delirio en estos momentos en redes sociales. Lo importante es lo que contaba Nico recién, de la exposición del jefe de gabinete allí en el Senado de la Nación, en un día donde, después de varios días muy álgidos, hay bastante tranquilidad en cuanto y en tanto a las noticias de política de la jornada.